La verdad me voy muy contento, muy contento. Más allá de resultados, dos resultados, uno me tocó perder, que pienso que jugamos muy bien, no me decíamos perder para nada. Y en el otro un partido que fuimos muy inteligentes, tuvimos una intensidad bárbara, la verdad, lo dije a los chicos, lo que más me sorprendió, porque no sabía si lo íbamos a poder hacer, mantener 90 minutos, la verdad que los chicos la verdad hicieron un desgaste físico increíble. Esto recién comenzamos, recién nos estamos conociendo, eso es falta, falta mucho, falta muchísimo. Pero nos estamos sacando algo que da mi gran temor, ustedes mismos lo decían, en la parte física, en la parte de poder igualarle en un 90, 95 minutos de correr constante, como hoy se fue en todos lados, más en las elecciones, y esa es mi gran temor. Gracias a Dios, ellos me demostraron que lo podemos hacer, que lo podemos hacer, después está, que tenemos que mejorar seguro, en tener mala pelota, en poder hacer más pases en el momento, pero hubo cosas también importantes, cosas que no nos llegaron tampoco mucho, los dos arqueros, ahí tuvieron, no tuvieron tantas jugadas de gol, y ellos también, no es que nos metimos acá tampoco, dejaremos jugar de igual y igual los partidos, y la verdad que fue muy positivo, ojalá que sea el comienzo, y ojalá que sigamos, sabemos que nos falta mucho todavía. Yo digo, yo siempre estoy ilusionado, desde que empezamos, a mí lo que me ilusiona es, de jugar de igual y igual, lo que yo quería, lo que siempre dije en el primer minuto, que nosotros tenemos que jugar de igual y igual en todos lados, tratar de jugarlo, esta es la primera vez que lo hacíamos, ¿no es cierto? Y la verdad, gracias a Dios, pudimos lograrlo, más allá del resultado, porque vos podés jugar de igual y igual, podés hacer, capaz sos mejor, y lo perdés el partido, por eso digo, más allá del resultado, los dos partidos, a mí me encantaron, me encantaron, seguro que faltan, faltan muchísimo todavía, porque teníamos que tener más, en el primer, especialmente en el primer partido, teníamos que haberlo movido más, teníamos que haber tenido más movilidad, de este cuarto para arriba, pero nosotros a lo que apuntamos, en esta ficha FIFA, era a ver si podíamos igualar, en la intensidad, de lo que queremos nosotros, del juego, porque si no teníamos que cambiar todos, teníamos que cambiar todos, empezar el deseo de nuevo, y bueno, y la idea fue, y la verdad que los chicos, fueron muy inteligentes, en agarrar esta idea, lo más rápido posible, ahora alcanzar, ellos, como le dije a los chicos, a rendir en sus clubes, vienen Copa Libertadores, o Americanas, y ahora tienen que rendir, rendir como, como rindieron acá, con nosotros, esto es muy importante, que sigan manteniendo, que se siga manteniendo, esa intensidad de juego. Declaraciones de Gustavo Costas, llegado aquí justamente a Bolivia, con el equipo nacional, que disputó dos amistosos, en Arabia, frente a Uzbekistán, y Arabia Saudita, una de Cal, y una de Arén, una derrota, y una victoria, que evidentemente, hoy por hoy, hacen que nuestra selección, vaya poco a poco, a lograr un performance, la idea de un equipo, que tiene que formarse, para en el mes de septiembre, enfrentar dos partidos, de inicio, por eliminatorias, muy complicados, el primero, frente a Brasil, jugando de visitante, y el segundo, frente a la Argentina, aquí en La Paz. Hola, que tal Bolivia, que gusto saludarlos, bienvenidos, arrancamos, Máquina de Deportes, por DTV Televisión, que lindo acompañarlos, en este cierre de semana, de días hábiles, por ahí decirlo, porque ya mañana, comienza un fin de semana, y bueno, pues estaremos seguramente, con mucha otra información, que se da en el desarrollo, del fútbol profesional, y también de los equipos, que trabajan preparándose, para los torneos internacionales, tanto Copa Libertadores, como Copa Sudamericana, soy el Tanque Trigo, lo escuchamos a Gustavo Costas, y ahora vamos a escuchar, a uno de los jugadores, más criticados, en justamente, esta convocatoria, Luciano Urcino, un mal primer partido, mal primer partido, y un partido segundo, donde no trascendió, estuvo ahí, por lo regular, un poquito más, pero tampoco fue el jugador, descoyante, que pensábamos, que iba a poder ser, en el medio campo, aquí está su palabra, en Máquina Deportes. Del primer amistoso, que el resultado, por ahí fue un poco, engañoso, con lo que fue, el partido en sí, el segundo, ya nos soltamos, por ahí un poco más, y pudimos conseguir la victoria, que no sé hace cuánto, Bolivia no la conseguía, fuera de casa. Sí, fue algo hermoso, poder vivir todo eso, en ese nivel, creo que, que es para lo que, un jugador siempre sueña, y se prepara para, para jugar. Sí, obviamente, que por ahí la victoria, tenía un poco más de confianza, creo que el primer partido, también hicimos las cosas muy bien, como lo habíamos planeado, durante todos los días, que estuvimos entrenando, por ahí el resultado, no se dio, pero creo que mostramos, una cara diferente, por ahí, que, que era importante, hacerla, más que nada, jugando fuera de casa. ¿Han conseguido el objetivo? Sí, sí, tuvimos bastantes días, tuvimos bastantes días, también tuvimos recién, un viaje cansador, bastante largo, pero, pero sí, esas cosas, creo que unen al grupo, esperemos que, que podamos seguir, disfrutando de todo esto, que es hermoso. Y, ellos, la verdad que tenían buen equipo, sabemos que le habían ganado, a la selección campeona, así que, no era nada, nada menos poder ganarle, creo que fue, un partido bueno que hicimos, y, más que nada, lo afrontamos, de la manera que teníamos que afrontarlo, para poder ganarlo, ¿no? No fuimos a pasear nosotros, fuimos a, a tratar de, de conseguir un triunfo. Última, ¿qué hay que mejorar? Muchas cosas, siempre, hay que mejorar todo, pero creo que, que vamos por buen camino. Ahí está la palabra, de Luciano Urcino, hablando justamente, de esta experiencia, que fue para él, estar en la selección, boliviana de fútbol, será convocado, por Gustavo Costas, para junio, será convocado, por Gustavo Costas, en una consecuencia, para septiembre, ¿qué dice la gente? ¿qué dice el público? ¿qué dice el hincha? Debería ser convocado, Luciano Urcino, para poder jugar, lo que vienen los amistosos FIFA, de aquí, a prácticamente dos meses, y también las eliminatorias, seguramente, el técnico hará su evaluación, pero, de algo sabemos, es que Gustavo Costas, eligió esa estructura, de la selección, por ahí, para enfrentar, siquiera este año, la primera parte, de las eliminatorias. Estadística de amistosos, desde el año 2000, amigos y amigas, bueno, pues, estos son los partidos, que ha jugado Bolivia, en 42 partidos amistosos, simplemente, 5 ha logrado ganar, 11 empates, 26 victorias, es lo que tenemos, justamente, en el dato, le ganó un acero a Sudáfrica, el 2007, cuando dirigía, el señor Erwin Sánchez, el 2017, le ganó un acero a Nicaragua, cuando dirigía, el señor Mauricio Soria, 3 a 0, a Niamar, en el internato, que hizo el señor, César Farías, y Daniel Farías, el hermano, 2021, el Salvador, Bolivia, un acero, le ganó, cuando Farías, ya cumplía, su ciclo oficial, como entrenador, de la selección boliviana, de fútbol, y el 2023, la mano, de Gustavo Costas, Arabia Saudita, 1, Bolivia 2, le ganó, Arabia Saudita, en lo que es, 42 partidos, amistosos, jugados, solamente, 25 victorias, sin duda alguna, la cuenta es pobre, para nuestro equipo nacional, y acudimos a expertos, para que nos hablen acerca, de cuál es el punto, de vista, del rendimiento, del equipo, de todos, en estos dos partidos, amistosos, la palabra, de Eduardo Villegas, ex seleccionador nacional, el técnico más ganador, del fútbol oliviano, con cinco campeonatos, hoy dirigiendo, una sucesión, al GB San José, y por poco de subirlo, a lo que es la Copa Simón Bolívar, para luchar, justamente, ese torneo, este día sábado, habló con nosotros, respecto a la selección, aquí está su palabra. Bueno, sí, sí, yo diría, que mal y bien, no, mal me refiero, al primer partido, porque no jugaron bien, no, no vimos, no vimos, un equipo, seguramente, el tiempo fue corto, no, no sé cuál es la explicación, pero, no se veía un equipo, evidentemente, había mucha gente, nueva, joven, eso es gratificante, siempre, me encantó, el segundo partido, fue muy bien jugado, muy bien jugado, que te digo, parecía un equipo, que ya habían jugado, mucho tiempo, no, y nada, no, apenas un partido, o dos, o el anterior, no sé, pero Bolivia, pero Bolivia ha mostrado, que tiene gente, que tiene cualidades, que tiene capacidad, técnica y táctica, para acomodarse bien en la cancha, y resolver temas, lindos, importantes, hemos convertido, hemos convertido dos goles, muy bien elaborados, muy bien definidos, entonces, esas son pautas, que nos van dando, por ahí, un optimismo, un cierto optimismo, en función de que, creemos de que, podemos mejorar, podemos mejorar, y bueno, ya el técnico, después, dará las pautas, correctas, cabales, respecto de, de que otros partidos, se puedan jugar, ojalá, a mí me gustaría, que puedan jugar, en la ciudad de La Paz, o en ciudades de altitud, para que, la gente esté mejor adaptada, bien, hay que puntualizar, primero, de que, en Bolivia, hoy en día, tenemos una escasez, pero tremenda, tremenda, de marcadores centrales, no tenemos marcadores centrales, de talla internacional, entonces, cuando, tienes cierta deficiencia, en ese aspecto, lo ideal es, lo ideal es, poner, tres marcadores centrales, o sea, es decir, tres centrales, y dos laterales volantes, o dos extremos, defensivos, que puedan ocupar, esos lugares, eso te provoca, una mayor seguridad, en la línea central, defensiva, yo calculo, que esa es la lectura, y, y está bien, es una buena decisión, me parece, me parece muy bueno, eso nos ha dado, reitero, una mayor tranquilidad, en defensa, y seguridad, y bueno, me parece bien, me parece bien, en tanto y en cuanto, se sigan consiguiendo, buenos resultados, que el rival, no te llegue demasiado, son, son aspectos, muy, muy importantes, que, ya se hicieron, hace muchísimos años, ¿no? Lo hizo Jorge Jaberge, lo hizo, qué sé yo, muchos otros entrenadores, no sé si, si es cargó el tamismo, en algún momento, pero, pero sí que, se ha hecho, en varias ocasiones, en varios clubes, y, y ha funcionado, ha dado resultados. Eduardo Villegas, hablando sobre todo, de la falencia, de centrales que tenemos, defensores, en la última línea, y por lo cual, se hace complicado, también jugar, con línea de cuatro, lo mejor, y más solvente, dice, es poner tres jugadores, que quizás, no tengan tanta jerarquía, en esa línea de tres en el fondo, y cinco en el medio campo, que por ahí te da, la posibilidad de cuidar mucho más, lo que es esa zona tan frágil, que es la zona defensiva. Amigos y amigas, con esto cerramos, la información del primer bloque, de la selección boliviana de fútbol, nos vamos a ir a una pausa, pero la pausa llega, como siempre, con nuestros amigos, de Universidad Tecnológica Boliviana, ya lo sabes, viaja, aprende, transforma, tu esfuerzo en éxito, licenciatura en cuatro años, 14 carreras a nivel profesional, inscríbete ya, profesionalízate, ya en la UTV, UTV, transformando tu esfuerzo, en éxito, corte, en serio, y retornamos, con más aquí, en Máquina Deportes, por DTV Televisión. ¿Sabías que Bolivia es el país con más recursos de litio en el mundo? Te quiero contar lo que el país está haciendo para industrializarlo. Para que tengamos más producción de carbonato de litio, y de manera más rápida, Bolivia comenzará a trabajar con la tecnología de extracción directa, de litio, EDL. Ahora quiero contarte que el 2021, el gobierno nacional realizó una convocatoria internacional para empresas que pueden desarrollar nuevas tecnologías EDL. Se presentaron 20 empresas, de las cuales se seleccionó a 8 que cumplieron con los requerimientos. Estas 8 empresas hicieron pruebas piloto con muestras de salmuera boliviana. 6 empresas mandaron su informe y aceptaron trabajar bajo el modelo soberano de negocio boliviano. O sea, Bolivia tendrá el control total desde la extracción, industrialización y comercialización de nuestro recurso. Después que Yacimientos de Litio Bolivianos presentó un informe de evaluación bajo criterios técnicos, y de manera transparente, se firmó el primer convenio, en este caso, con el consorcio de China, CBC, para instalar dos complejos industriales en los salares de Coipaso, ubicada en Oruro, y Uyuni en Potosí. Ahora sí industrializaremos nuestro litio. Esa es una gran noticia para Bolivia rumbo al Bicentenario. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Estudiar en Bolivia no es fácil. Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto, diseñado para la época de nuestros viejos. Te invitamos a ser parte de una universidad que ha desarrollado tecnologías educativas acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico. Porque sabemos de sobra que para aprender no hay edad, lugar, tiempo ni horarios. Por eso, te abrimos las puertas a un lugar donde encontrarás una nueva forma de estudiar. Con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos, que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo, para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. Buenos días, chavo. Para ser el número uno, necesitas disciplina, esfuerzo, mucho trabajo y demasiado amor. Ya que la vida es una constante carrera. En el mes del padre, Las Loritas Edificios te trae descuentos de hasta mil dólares en todos nuestros departamentos a nivel nacional. Para mi número uno. Con Las Loritas Edificios, ahora sí, conoces lo mejor. Continuamos acá en La Máquina Deporte. Segundo bloque de información deportiva y como siempre, gracias a Las Loritas Edificios. ¿Quieres vivir en los edificios más modernos, más inteligentes, más tecnológicos del país? No tengas duda, ¿eh? Comprar un departamento en Las Loritas Edificios, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hacerle caso al chavo Salvatierra. Estamos ubicados aquí en La Paz, en las calles seis y siete, zona de obrajes, avenida Hernando Siles. Acá en la zona sur, justamente en el inicio, se encuentra la torre Las Loritas, para que puedas venir a cotizar tu departamento en cualquier región del país. Pues ir a nuestras oficinas también de Santa Cruz y Cochabamba y mañana, escuche bien, inauguración de Las Loritas, de la oficina central, en lo que es El Alto, en Cinebol, ahí justamente, estará presente Las Loritas Edificios, inaugurando con una fiesta tremenda lo que son sus nuevas oficinas, ¿eh? Cualquier consulta o duda que tengas, nos puedes llamar al número seis veinticuatro treinta y tres cuatro cuatro siete, Las Loritas Edificios, Los Edificios más modernos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ha arrancado la fecha número siete del fútbol profesional boliviano que comenzó ayer y va a terminar el martes. Es más, va a terminar el doce de abril oficialmente con dos partidos reclamados, el partido de Bolívar y Estronques. Pero veamos lo que pasó ayer en Santa Cruz de la Sierra. No sé, estoy preocupado por este equipo. Sí, por Blooming de Santa Cruz. ¿Qué va a pasar en la Copa Sudamericana? No puede ganar en el fútbol profesional boliviano, evidentemente goleó, a Palmaflor en el partido definitivo para pasar a fase de grupos del torneo internacional. Pero dentro de lo que es el fútbol profesional no conoce victorias. Primer gol para el equipo de Blooming, César Romero, el pase de Juan Carlos Arce, cinco minutos. Se adelantaba, parecía que iba a ser sencillo, pero no. Luego aparecería Leandro Corullo, después del pase de Halisson Padilla, a los once minutos, seis minutos después para marcar el uno a uno del encuentro a favor del equipo Chapaco, que llegó justamente para intentar llevarse y arrancar puntos y lo logró de esa manera. Hacía la prueba sin esterra, no podía. Y luego, sorpresivamente, señoras y señores, después de esta jugada, se adelantaba en el marcador el equipo de Tomayapo, 44 minutos de la primera etapa, después del pase de Kevin Mamani, Miguel Graneros dio un remate cruzado en el área grande, posesionado, de primera le pegó y terminó marcando el dos a uno. Locura por Juan Vita, el técnico que se estrenaba, en Tomayapo, Bustos preocupado y luego vendría Blooming intentando justamente llevarse por delante al equipo de la churra tierra. Centro, el remate, el travesaño que dijo que no se podía creer, ahí está justamente, había polémica, señoras y señores, había entrado, no había entrado, no, estaba muy lejos de la línea de gol, podemos decir, ante lo que es la volada de Pedro Galindo. Otro centro, muy bien, el arquero de Tomayapo hasta el mismo delantero, Gastón Rodríguez, termina aplaudiéndole porque dijo, qué buena tapada, querido, venite a mi equipo al año, más o menos, ahí está, lindo cabezazo, mejor la tapada de Pedro Galindo, pero el que comete proezas como Galindo también se equivoca, y aquí se quedó parado, no pudo la defensa de Tomayapo y entró Sinesterra sobre el minuto 72 del partido, después de un gran pase de Gastón Rodríguez, qué jugadorazo que es Gastón Rodríguez, me gusta mucho ese jugador, le digo, Sinesterra para marcar el 2-2 definitivo, hacía la prueba otra vez Gastón Rodríguez, Blooming debe tener a uno de los mejores nueves hoy por hoy del mercado nacional, este lo van a querer, Bolívar, de Strongheads, lo va a querer también Always Ready, lo va a querer o sea que hay que ponerle chapa en este momento y para ahí unos 2-3 años en el equipo de Blooming de Santa Cruz que siempre por ahí está necesitado de temas económicos y por eso termina deshaciéndose de sus jugadores, ahí estaba justamente otro remate y bueno pues por encima del pórtico no podían definir pero ya era 2-2 el partido, se iba acabando el tiempo iba expirando el mismo final del partido dijo el señor Gery Vargas, Blooming 2, Tomayapo 2 y Blooming no conoce de victorias en el torneo, sí en el torneo internacional de la Sudamericana que enfrenta esta semana que viene jugando un partido pero complicadísimo frente al Santos de Miguelito Terceros de Brasil, no se comparte desde Boliviano por si acaso Miguelito Terceros y el otro equipo que juega a Sudamericana es Oriente Petrolero que reprogramó su partido que decidió no jugar este fin de semana tenía que jugar hoy frente a Real Santa Cruz pero bueno decidieron darle una mano a los de Real Santa Cruz para que Oriente no juegue este es el calendario del Verdo Laga para lo que es la Copa Sudamericana lo conocemos 5 de abril 18 horas en Santa Cruz recibe a los estudiantes de la plata el día miércoles es esto el 18 de abril visita al Red Bull Bragantino en Brasil en Sao Paulo a las 18 horas también el 2 de mayo a las 18 horas en Asunción juega frente al Tacuarí debutante en esta Copa Libertadores de América el 25 de mayo en Santa Cruz recibe al Red Bull Bragantino a las 20 horas recibe después el 8 de junio al Tacuarí de Paraguay a las 18 horas en Santa Cruz también y cierra visitando al Estudiantes de la Plata el 28 de junio a las 18 horas en La Plata en Argentina ahí jugará justamente su último partido el equipo de Oriente Petrolero último si se descalifica por ahí con alguna posibilidad si sale segundo en su serie y define con los terceros de la Copa Libertadores y si sale cuarto olvídese ahí se acabó la Copa Subamericana para el equipo Verdolaga habló su capitán Daniel Rojas respecto a este reto que se viene la próxima semana esta es la palabra del capitán Verdolaga Daniel Rojas hablando con Máquina de Deportes bueno no la verdad que es un grupo duro un grupo duro pero bueno nosotros tenemos que entrenar mantenernos al margen y saber a lo que a lo que vamos a jugar para poder hacer una buena Subamericana equipos argentinos como Estudiantes de la Plata Bragantino de Brasil Itacoarí de Paraguay equipos muy competitivos y que tienen roce internacional bueno si no la verdad que ya ahora es pensar en el primer objetivo que es estudiante yo creo que que todo es paso a paso y esperemos hacer una gran y buena Subamericana para poder dar alegría a la gente orientista y nosotros mismos si bien es cierto que hubieron muchas bajas ya se van incorporando de poquito tus compañeros y pueden ser que lleguen para los próximos partidos bueno si la verdad que hubieron hartos lesionados yo creo que que ahora este tiempo del parate nos ha ayudado bastante ya se van recuperando a poco y yo creo que van a estar disponibles para lo que viene de la Subamericana y para poder ayudar al equipo y en lo personal hay muchos partidos internacionales en tus espaldas que te ha tocado disputar con este oriente bueno la verdad que que si ahora yo creo que me ha pasado de todo hemos ganado hemos empatado hemos perdido y ahora vamos a tratar de que sean más victorias y yo creo que estoy preparado para lo que viene buenos días chavo para ser el número uno necesitas disciplina esfuerzo mucho trabajo y demasiado amor ya que la vida es una constante carrera en el mes del padre las loritas edificios te trae descuentos de hasta mil dólares en todos nuestros departamentos a nivel nacional para mi número uno con las loritas edificios ahora sí conoces lo mejor estudiar en Bolivia no es fácil y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto diseñado para la época de nuestros viejos te invitamos a ser parte de una universidad que ha desarrollado tecnologías educativas acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico porque sabemos de sobra que para aprender no hay edad lugar tiempo ni horarios por eso te abrimos las puertas a un lugar donde encontrarás una nueva forma de estudiar con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito y lo mejor de todo al mejor costo para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos para una nueva forma de aprender hay una universidad universidad tecnológica boliviana transformamos tu esfuerzo en éxito muy bien amigos y amigas continuamos acá en la máquina de deportes momento de la despedida así prácticamente hemos llegado a la finalización de este programa hoy en la noche analizamos el camino de Bolívar a lo que es justamente la Copa Libertadores y también de Blooming de Santa Cruz y estaremos con el complemento de lo que viene este fin de semana en la fecha número 7 del fútbol profesional boliviano sin duda alguna en todo caso el equipo aurinegro hoy por hoy en lo que es Achumani trabajando con miras al partido que se viene el próximo martes aquí en La Paz vamos a escuchar al director técnico Rescalvo hablando acerca con la número 8 por favor quien justamente habló acerca de este partido en las últimas horas de lo que es el miedo natural que tiene el argentino y River Plate a la altura de lo que tienen que aprovechar de Strongest para este encuentro aquí está la palabra y con esta palabra el director técnico Atigrado me despido hasta las 21 con 10 con más de Máquina Deportes chau chau Al final los sorteos se definen cosas pero al no poder elegir creo que el grupo que nos ha tocado es el que es estamos ilusionados con un grupo fuerte ilusionante desafiante con un reto de querer clasificar pero para poder llegar a ese objetivo tenemos que hacer una copa perfecta tenemos como me preguntaban vuestros compañeros el otro día hacer un torneo perfecto como locales y fuera de casa es un equipo atrevido que salga a sumar puntos por fuera pero sobre todo va a ser fundamental en esta clasificación en esta futura clasificación sumar los 9 puntos de casa Willy es un ante motivante para todos el poder recibir a un histórico como River que tiene una gran plantilla grandes jugadores pero que jugamos en casa y tenemos que hacer respetar esa localía estamos preparándonos muy bien para ese partido esperemos que lleguen los jugadores de la selección en buen estado para poder preparar esos últimos 10 que nos quedan hacia el martes de la mejor manera ese partido si, si los dos partidos creo que los en general creo que este segundo partido la selección hizo un partido más adaptado al que probablemente Gustavo iba buscando o va buscando y el rendimiento individual que repercutió en la parte colectiva del equipo creo que fue muy buena tanto Ursino como Jaime Chura el primer partido estuvo un buen nivel Billy bueno Carlos jugó un poquito y ahora no puedo participar pero estoy contento de que han tenido minutos y eso va a ser muy importante de cara al partido del martes mejor que les vien la atención y los podamos sorprender aunque hoy en día va a ser difícil pero intentaremos como digo hacer un partido orientado hacia ese plan o hacia esa idea que tenemos para poder ganar hacer un partido muy completo estar muy concentrados no cometer errores y luego tener efectividad y contundencia en las dos áreas con la altura no se gana y te lo digo por experiencia porque he dirigido equipos de altura y la altura pues si la sabes aprovechar porque tienes un equipo en